La Iglesia de 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 la Iglesia Esa es una situación psicológica, ¿no? Volver siempre a la Argentina, volver siempre a la Argentina, vuelvo siempre a la Argentina, me encontré mi casa aquí en la Argentina. Me enamoro de la Argentina, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro. Siempre me enamoro cuando vuelvo a la Argentina. Lo de divorcio, pues es un disco... Es un disco de paso, no es un disco... Me gusta mucho porque yo canto, es que no hablo del disco, que tenía apenas cuatro meses y lo estoy enseñando a la gente, pero hay canciones que ya canto en directo del disco, que son cinco seis canciones, por lo cual ya tiene más motivaciones para mí. Se llama devoción porque Fernan Martínez, que como ustedes saben, puede ser de prensa mía, porque ahora es madre mía. Es un hombre muy provocativo. Si me voy a escuchar la pregunta y esta pregunta, es la primera de las situaciones, que es la segunda. Pero me la pregunta continuamente, yo lo que estoy divorciando es nada porque no estoy casado. Entonces, por lo tanto, yo casi o casi o casi o casi o casi, sino porque normalmente la persona que vive conmigo, pues no quiere casarse conmigo, porque yo lo entiendo. Y después, el divorcio en la vida, pues en mi vida, yo he divorciado y se han divorciado de mí en muchísimas ocasiones. De ideas, de supersticiones, de gente. Yo y ellos, ¿eh? Pues sabéis que yo no soy el ganador normalmente. El divorcio seguramente es el comienzo de muchas cosas. No mi disco, sino el divorcio general de la vida. Cuando vamos a hacer divorciado de alguien, normalmente es para empezar un nuevo vida mejor. Y yo, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Pero yo declaré eso en el año 76. Y yo no lo puedo disfrutar. Yo no soy supremacista, yo soy flaguito y descargaba. No. Es una leyenda, no una leyenda. No. Es una leyenda. La verdad es que es una cara como... Esa es la fantasía. La verdad es que... Aparte que... ¿Has pagado la venta? No, tú lo preguntarás, lo preguntarás. Yo estoy en el descuento ya. Eh... Cuando se habla del número, en las relaciones sentimentales, como ha hecho cacho, la broma que es simpativísima, pues suena muy bien, pero la verdad es que al final, se refiere de esas cosas. Yo recuerdo que cuando pasó eso, pasó en la presa británica, hace como 20 años, yo me desperté un día por la mañana, y mi madre allí me tiró en la cama, con la paja, con la paja, con la paja, con el teso. Yo le he ido a la marillita y le decía, ¿Puedes ir a sus tres mil mujeres? Porque no he sido asustado, porque... porque empezó a contar y se me ha llevado como 50. Y entonces le dije, bueno, ¿qué hago? La verdad es que yo te puedo preguntar y qué preguntar. Pero la verdad es totalmente diferente. Hacer el amor es una cosa muy bonita y no creo que la tenga nunca. Yo he hecho ya 77 años, que son muchos años, ¿no? Después tengo una edad en la que el tiempo pasa mucho más deprisa que antes, y tantas cosas pasan tanto deprisa en mi vida. Y entonces estoy hablando con Fernando continuamente que hay una Argentina que yo no he descubierto aún, que la conozco bien pero no está bien descubierta, que yo he cantado de Vitoria a Jujuy y he cantado en la mitad de Argentina, pero no en toda Argentina, como tampoco he cantado en todo Chile. El problema que tengo yo planteado es la programación, de mi vida. Ahora la tengo que tener programada porque tengo varios hijos pequeños, tengo que saber lo que hago. Y cada vez que me he instalado, por ejemplo, yo sé que en noviembre y diciembre, este año va otra vez a Asia, Australia y Noruega. Entonces tengo el mes de noviembre con mis hijos y mi mujer sin guardar la casa y habla, en casa y la de nosotros pasamos el otro mes en Asia. Con lo cual puedo verlos y de volver, ¿no? Continuamente. Si yo tengo que hacer una gira en Argentina, en Chile que me encantaría, en Ushuaio, lo que se funda en Argentina, Santa Rica o Jujuy, me encantaría hacer una gira basándola, tener a mi familia aquí, para ir y volver, ¿no? Que es lo que me interesaría. Para eso, pues, que es la empresa que lo debe hacer, pues hay que comprometerse ahora mismo. Porque no se compromete ahora mismo. No, porque entonces, yo tengo que... Yo que juego con cuatro pulveros, con mi novia, y con mis otras novias, entonces creo que no... No, pero tengo que cuidar esas cosas, entonces hay que hacerlas con programación. Yo sé que el 28 de febrero la lluvire, tengo la cara de la cardiología americana, que es una gana mundial, entonces yo sé que es un gran grupo que está en 28 de diciembre, en el Guadalpastorio, en Nueva York, haciendo eso para usted, que es el presidente del ejército mundial de cardiología. Con lo cual es mi ancor. A partir de ahí, pues puedo hacer febrero, en la costa estadamericana, o puedo hacer otra cosa, siempre y cuando tengas el compromiso, ya pasamos el 28 de octubre en febrero. Ahora, si me dicen la gente, si puedo hacer el negro y el febrero hasta el 28 o 20, en Argentina y en Chile, lo haría con toda mi alma, porque me encantaría. Si ustedes saben saber, ustedes deben saber ya, después de tantos años, que no es una problemática de dinero, es nada más que de logística. No es cuestión del señor Arringo, con tal de que me ha hecho encantar el subveniense. Tú sabes que una de las cosas que descubren los políticos, es increíble. ¿Sabes? Cuando uno empieza la política, de repente, empieza a verse de fotos. Y yo cuando voy a saludar, tanto de los políticos, que por fin, un político no tiene que tener un abuelo o un abuelo, debe despreocuparse. Entonces yo los veo y digo, entonces me coloco, yo sé cuál es mi lado. Entonces ya le veo, y se me está dando, y se me está dando al otro lado. Y yo, también sabía cuál es mi lado bueno, ¿eh? Y entonces, ahí empiezan a descubrir, por primera vez, la importancia tiene que ir a un lado, y un artista que no sabe que tiene un lado mejor que otro, no es un artista. que se me está dando. Y luego, y luego, la importancia tiene que ir a un lado, y luego, la importancia tiene que ir a un lado, y luego, la importancia tiene que ir a un lado. la importancia tiene que ir a un lado.